Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en Smith Walk, este es un lugar desértico aquí en el estado de Oregon y pues como siempre les estaré enseñando los panoramas y la belleza que hay a lo largo del camino pero bueno ya no les cuento, ya no les digo acompáñenle, vamos a comenzar esta aventura Hola amigos, pues que les cuento, pues ya estamos aquí en Smith Walk, este es un lugar pues desértico pues pareciera que en este lugar o en este estado no hay desierto, pero como pueden ver se pueden mirar cierto tipo de animales, un falcón parece, creo que le llaman este tipo de pájaros y como ven ahí a lo largo del río pues también hay los gansos y todo esto sobre el agua está espectacular, ahorita tuve la oportunidad de meterme ahí los pies nomás para probar a ver que tan frillita estaba el agua, pero está riquísima todo el clima parece que está a nuestro favor Nuestro destino es tratar de subir un caminito que hay, que son los trails para llegar hasta la cima de esta montaña o de este pico y pues vamos a ver si lo logramos porque traigo mi hermana y mi cuñado que estaba allá acompañándome, como siempre me acompañan en varios de mis videos y pues bueno a ver ahorita hasta donde llegamos, cierto que el caminito pues no es muy largo pero parece ser que en la subida es un poquito pues difícil pero pues hemos subido a otros lugares más difíciles pero bueno pues vamos a seguir un poquito más rápido para avanzar en este recorrido, ahorita nos vemos un poquito más adelante bueno mis chuelos pues vamos a comenzar, pues vamos a ver que encontramos y el estacionamiento pues está viendo donde están las mesetas, de allí pueden caminar hay diferentes partidas para llegar hasta este lugar y empezar a explorar o a escalar esta montaña allí hay un área para descanso y había ahorita ahí está un sprinkler donde avienta agua para refrescarse ahora sí que cuando llegas cansado, sudado y con todo esto también un poquito de sombra esto pues nos va a ayudar un poquito a apaciguar la calorcito que está bien rico como les digo pues no hay por demás tomar un poquito de vitamina D del sol miren que en Bahía acompañándome también, me tiene una mirada y déjenme les platico también que en este lugar cobran 5 dólares por el espacio, el estacionamiento ahí hay casetas para pagar, si no traen en efectivo pues también están las máquinas donde puedes tu tarjeta de crédito mis chuelos pues lo hemos logrado por bien hemos llegado hasta acá a lo que es el pico más alto de este lado pues como pueden ver existe otro pico de aquel lado, miren ahí está el estacionamiento logramos subir todo lo que son los caminitos que pueden ver ahí ahí se mira el río y pues llegamos aquí al pico y hay otro pico, parece ser que es más alto pero no hay acceso para llegar a este lado pero miren que espectacular se mira aquí, evidentemente que pues está genial este lugar miren, para que vengan y pues salir tomar otros aires diferentes de lo que es la ciudad el airecito se siente fresco, el solecito pues está calientito pero pues como les había dicho no hay de más por tomar vitamina D pero bueno vamos a seguir aquí toda la gente ahorita está tomando sus breaks, miren ahí está un perrito que está descansando también que ha logrado llegar hasta acá arriba ya como que ahora sí van corriendo las trepitas y todo eso vamos a tomar un poquito de agua, bueno ahorita nos vemos adelante wow mis yolos pues estamos aquí mirando a otro punto pues haciendo un poquito de aire, aunque es bonito el aire pero parece que arruina un poquito el sonido se escucha un poco feo el sonido, el sonido, el sonido del aire disculpas, pero vamos a seguir aquí y quiero mostrarles que miedo vamos a seguir Ya estamos de regreso para llegar a comer, porque la verdad, yo tengo muy hambre, de esas con ganas de comerme unas 10 hamburguesas o algo así. Bueno amigos, y pues como es de costumbre, quiero mandar un saludote especial a nuestra hermosísima amiga hasta el estado de California, Nena Juárez, que siempre está por ahí dándole like y comentando nuestros videos. Y por supuesto, queremos mandar un saludo hasta el estado de Chiapas, a la hermosísima familia de nuestro querido amigo Gama, que por ahí siempre también están mirando nuestros videos. Y pues bueno, hemos llegado al final de este recorrido. No se les olvide darle like, comentar y compartir el video con sus amigos para que vengan a conocer este hermoso lugar. Y pues ya saben que los quiero mucho y no se les olvide suscribirse. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, babies. Chau.